Con el reloj de Somero Ahí la línea está directa, aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta, vivo con mi papá Ante en dos se me para lo que se ofrezca Igual con los tíos y mi primo saben que conmigo cuentan La gris es del rancho, de la mera acera de Barilaguato Mi zona en el cinto y mi dama siempre cargó por los lados El fruto la vida, el dinero aquí se hizo para gastarlo Hay buenas y malas, pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años, pero por las sombritas nos abregamos Y de melordumbre, hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras, el legal te basta un montón de manos El voto es Somero, es destino cada beso más escaso En una moneda, el trabajo de mis gustos más exactos Y para mi equipo, nos sorprende que seguimos avanzando Y de adherencia, pues todos cargamos el mismo penado De la misma línea, somos hombres aceptando los resultados Tamos música en vivo, baile en grupos y una mano la tocando Eso me relaja, la disfruto siempre echando monotragos Con varias frivitas, ya lo saben que ninguna de las premiamos Y con mi canal, a la colega ya saben que aquí estamos Allá por la poma, comienzo la historia que sigue sumando Venimos de abajo, muchas saben que la venimos del ancho Ahora es diferente, lo logramos atorándole al trabajo Ya creció la vuelta, de limones que se seguirán sembrando Ahora es diferente, logramos atorándole al trabajo